En este video te mostraré cómo cambiar la batería de tu llave Volvo V70. Este es un proceso realmente fácil. Puedes hacerlo tú mismo en casa. Solo tomará un par de minutos. Solo necesitarás un destornillador de cabeza plana y una batería SER 2032. Puedes conseguir estas baterías en línea. Son bastante baratas. Si estás interesado, ve a ver este primer enlace en la descripción que te llevará a Amazon, donde puedes encontrar estos a un gran precio. Ahora, para abrir este dispositivo, queremos voltearlo hacia la parte de atrás. Y en esta sección trasera de plástico, abajo en la parte inferior, puedes ver que hay una pequeña indentación justo ahí. Iremos a usar nuestro destornillador de punta plana. Si tienes uno de un tamaño común más grande como este, solo vamos a utilizar la esquina. Si tienes uno más pequeño, así también puede funcionar. Pero básicamente, solo queremos ir en esa hendidura y concharle la palanca. Ahí vamos. Retrocede. Y aparta esto a un lado y la batería aquí, podemos simplemente sacarlo directamente. Y adelante. Deshazte de tu antigua batería. Agarra tu nueva SER 2032. Cuando la coloques, el lado positivo con el signo de más debe estar hacia arriba. Y simplemente desliza eso adentro. De modo que quede plano allí. No es que, quiero decir, va a moverse. Solo asegúrate de que esté sentado plano y no esté. Obviamente así. Pero si simplemente lo deslizas y está ahí, podría parecer un poco extraño, pero eso es como se supone que debe ser. Y cuando coloquemos esta sección trasera, estará bien segura. Así que adelante y colócala encima y encajarlo en su lugar. Y eso es todo. Tienes una nueva batería ahí. Fue realmente simple. Si lo hizo, no dudes en dejarnos un me gusta o un comentario. Y si alguna vez necesitas ayuda con otro llavero, puedes volver aquí a nuestro canal y te cubriremos con un tutorial igual a este.